Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigía Informa. Pues ya iniciamos semana y qué bárbaro, qué calor estuvo haciendo este fin de semana. Esperemos que la hayan pasado bien dentro de lo que cabe, con el ventilador y todo el asunto para refrescarnos, ¿verdad? Y pues esta semana no será la excepción. Lamentablemente tendré que informarles que hará calor, por lo menos para el día de mañana, es seguro. Entonces lo veremos con más detalle a continuación. Pues en Ensenada tendremos el cielo mayormente despejado, es decir, un día mayormente soleado, para que tome sus precauciones, con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 31 grados. Mismo caso que el día de hoy, lunes, si acaso varía uno o dos graditos, pero pues nos mantenemos en temperaturas altas. Por otra parte, en Rosarito, pues bueno, tendremos cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 28. Y en Tijuana, misma situación que Ensenada, bueno, por lo menos en las temperaturas, tendremos cielos parcialmente nublados, pero temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 31 grados. Por otra parte, en Decate, pues las temperaturas siguen elevándose, pues tendremos temperaturas mínimas de 37 grados y máximas de 40 grados y también un cielo mayormente despejado. En Mexicali, pues indiscutiblemente las temperaturas se elevan y es que tendremos temperaturas mínimas de 28 grados y máximas de 45 grados para que, pues, tomen sus precauciones. También estará soleado la mayor parte del día, así que, pues, procure utilizar, claro, está el bloqueador solar y alguna gorra, alguna sombrilla, algo que lo pueda proteger verdaderamente de los rayos solares. Ya en San Felipe también tendremos temperaturas mínimas de 28 grados y máximas de 39 grados. Estima que los cielos estén mayormente despejados. Y ya en San Quintín, pues, tendremos también el cielo mayormente despejado y temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 28 grados. También se elevan las temperaturas para San Quintín. Pues, recapitulando, como decía en el inicio, ¿verdad?, de este reporte, será un día caluroso para que tomen sus precauciones y se mantenga hidratado y, sobre todo, pues, tome, se ponga alerta, ¿verdad?, de cualquier signo de debilidad, de cansancio y demás para evitar, pues, cualquier situación como el golpe del calor o bien algún desmayo, ¿no?, que esperemos que no suceda, pero sí manténgase, pues, bien alerta. Pues, esto ha sido todo por el reporte de hoy para el día de mañana martes. Que Dios bendiga, pues, su tarde calurosa. Nos vemos pronto el día de mañana. Y ahora sí, continuamos contigo, J.